Hoy estamos en el Mercadillo del Arenal. Izquierda Unida le va a dedicar el día a compartir con la ciudadanía sus propuestas para hacer de nuestra ciudad una ciudad realmente feminista. Las mujeres somos el 50% de la población y por el mero hecho de serlo, cualquier desigualdad nos impacta el doble. El modelo de Ciudad de Izquierda Unida justamente se centra en erradicar esas desigualdades. Mirar, siendo ese 50% de la población, si hay precariedad laboral sobre nosotras, impacta el doble, porque además tenemos que bregar o está sobre nuestras espaldas la brecha laboral. 3.300 euros menos ganamos todos los años, 52 días trabajamos gratis. Si hay recortes en políticas sociales, impacta sobre nosotras el doble, porque recae sobre nuestras espaldas el 80% de los cuidados de las personas dependientes. Si somos personas migrantes, sobre las mujeres, las políticas laborales impactan el doble, porque una de cada tres mujeres migrantes jamás puede acceder al sistema laboral. Por eso agradecemos tanto el segundo plan transversal de género y todo el trabajo que han hecho los colectivos feministas y al que Izquierda Unida le ha dado su apoyo sin ambajes. La implementación de ese plan transversal de género solo lo va a garantizar Izquierda Unida y concretamos nuestras propuestas, Alba. Efectivamente, solo mediante una adecuación presupuestaria a ese plan transversal de género podremos llevarlo adelante. Por eso, desde Izquierda Unida proponemos el 5% del presupuesto para políticas de igualdad. Eso no significa una partida concreta, sino significa hacer realidad la transversalidad, que cada delegación tenga presupuestos suficientes para todas aquellas actividades que promueven ese plan integral de género, para hacer posible la ciudad cuidadora, el urbanismo de género, ese que permite que una mujer salga a la calle y encuentre en su barrio todos los servicios públicos necesarios para que su vida sea más fácil, para que su vida sea plena, para que su vida se desarrolle en igualdad. Gracias.